bueno ya estamos grabando primera invitada del podcast secta y sonia cuéntanos un poquito preséntate preséntate para que te conozca un poco la gente pues verás soy sonia vivo en barcelona soy de barcelona de toda la vida y llevo dedicándome al sector prácticamente unos 20 años de mi vida y soy peluquera bueno soy estilista de segunda generación actualmente me gusta la gente que se llama o sea que se hace llamar estilistas porque creo que es algo ya superior para mí el término estilista lo engloba todo no solamente el trabajo en el salón sino un poquito más allá ya vas un poquito más a la imagen de las personas y nada pues actualmente tengo tres locales en mi ciudad y aquí estoy compartido el tiempo contigo que guay a mí lo que lo que más me llama la atención de ti es cuando hablas y haces referencia por ejemplo la gente cuando hablas con otros barreros y tal dice bueno yo tengo una barbería y tú siempre dices mi empresa que cuál es la diferencia para ti entre ese concepto de tener una barbería a llamarlo una empresa bueno yo creo que ese concepto se empieza a madurar cuando ya llevas unos años en el sector cuando ya llevas unos años siendo autónomo teniendo tu propio negocio al fin y al cabo todo el mundo quiere crecer no es un país fácil para crecer de manera empresarial entonces llega un momento que cambias el prisma lo es diferente todo y empiezas a asumir que lo que realmente tienes es una empresa de mayor o menor magnitud pero tienes una empresa todos los autónomos somos empresarios sí pero también yo creo que cuando lo haces llamar empresa es como que ya no dependes de 100% estar detrás de la silla que te puedes permitir quizás no trabajar las 40 o 50 horas que ya sabemos cómo está el mercado de la gente está muchas horas y creo que a partir de ahí es cuando ya la persona pues lo hace llamar como empresa ya no tan exacto sobre todo para mí hay un punto de inflexión en cuanto yo empiezo a creerme empresaria y a poder gestionar mi tiempo de una manera eficiente y disfrutar de lo que hay fuera del salón igual que lo que disfruto lo que hay dentro del salón y bueno yo hago mis horas yo trabajo porque me gusta lo que hago o sea yo trabajo igual pero sí que es verdad que cuando sabes y eres consciente de que tienes una empresa eso necesita una gestión y necesita un perfil de empresario en particular entonces es muy importante que te conviertas en el perfil de empresario que necesita tu empresa sí porque antiguamente bueno lo que yo conozco antes como los profesionales no eran los dueños de su propio negocio sino que había siempre detrás un empresario alguien algún inversor que habría una barbería y lo que es que contrataba a profesionales y todos eran trabajadores ahora últimamente pues estamos viendo mucho el mercado que está cambiando y que profesional monta su barbería pero no significa que ese profesional sea empresario claro bueno porque hay como muy mala educación financiera en general y entonces la gente tiene una cartera de clientes dice bueno genial tampoco tienen un proyecto por el que creer entonces cogen y se montan sus propios salones y ahí empieza un poco el caos del barbero yo creo que también por eso es porque en españa están tan tirados los precios de cortes en general porque la gente no entiende el concepto de lo que es un negocio y simplemente se tira por bajo precio y me voy a quitar la clientela del otro pero es por eso porque no tienen educación financiera si no tienen en cuenta incluso su salud porque yo creo que al final eso también repercute un poco en que te quemas en el trabajo y ya te quemas del negocio claro ni siquiera lo puede llamar negocio sino que es tu trabajo trabajan para ti y quería que me comentarás un poco porque en tu perfil de instagram o sea parte de sonia 20 años de experiencia pues pone que eres formadora aparte de que bueno ya sabemos que tienes tres salones y pues quiero que me cuentes un poquito cómo ha madurado eso de cuál ha sido tu inicio del en el mundo de la barbería sobre todo y cómo se fusionó cómo se creó la empresa o la marca skills cuando fue el momento que tú montaste la barbería y dijiste yo quiero enseñar como quiero mostrar mi marca quiero llevarlo como una marca pues verás hay una historia súper curiosa detrás y es que yo empecé en mi primer salón trabajando y empecé por necesidad o sea yo quería trabajar para salir con mis amigas y tener dinero y yo estaba estudiando en ese momento quería estudiar turismo entonces empecé a trabajar en los fines de semana y me acabó gustando tanto que enfoque mi carrera ahí yo soy una persona que siempre considero que tienes que buscar en lo que eres bueno en esta vida y desarrollarlo y explotarlo hasta el siguiente nivel vale encontré que era muy buena lo que estaba haciendo y quería desarrollarlo hasta todo lo que pudiese juntamente a medida que fui trabajando en el sector encontré a ángel que ángel me ayudó a darle forma a lo que iba a ser mi futura empresa skills y maduramos mucho pero en aquel entonces tú ya tenías una barbería y tenía un salón femenino unisex o sea que trabajabas también con las mujeres sí empecé haciendo chicos y al final el mercado bueno había una oportunidad de mercado y que para aquel entonces no habían barberías en mi ciudad y encontré esa oportunidad en el mercado y lo exploté entonces vimos que teníamos muchísima demanda y abrimos skills lo abrimos como un salón conceptual y bueno estuvo muy guay lo del conceptual es algo que bueno ahora está en su boom lo de conceptual y me gustaría como que comentaras un poquito qué es para ti lo que es el concepto porque muchas veces vuelvo a decir el mercado actual de lo que es la barbería la gente simplemente monta con una silla y sólo tiene eso en cuenta en plan que necesito para montar una silla un lago de cabezas si eso y un espejo ya está no necesito nada más pero por eso yo creo que no se diferencian de resto porque no tienen un concepto en sí de qué es lo que quieren transmitir a su cliente y qué tipo de cliente tú te vas a segmentar para trabajar con él exacto bueno es que ahí ahí tienes la clave del éxito de los negocios o sea un negocio solamente puede triunfar si tiene alma y hacer un barco un salón de barbería conceptual es eso es encontrarle el alma a tu negocio no y nosotros cuando abrimos skills nos enfocamos en un público que era minoritario en aquella época que era gente que consumía ropa streetwear le gustaba el baloncesto le gustaba el hip hop y la cultura americana eran los cuatro puntos claves de de nuestro primer salón que al final se ha acabado convirtiendo en un salón de autor no pero en un en un inicio fue enfocado así fue le encontramos esa alma que nacía de nosotros y si vas a ver skills de mi primer skills se ve plasmado totalmente nuestra identidad cuando entonces cuando cuando la gente ve eso ve que es algo diferente al resto y ellos se sienten igual de diferentes es cuando te consumen de verdad y son súper fieles al concepto exacto bueno nosotros nos pasaba a todo el mundo que entraba por la barbería adoraba la música adoraba que estuviese un cuadro de jay-cy o de biggie adoraba que tuviésemos una vitrina con zapas jordan que en aquella época nadie llevaba jordans solamente las conocían la gente que jugaba a baloncesto y creamos una comunidad de gente que venía a skills muy curioso hace cuántos años fue eso de eso te estoy hablando que hará más o menos unos ocho años aproximadamente bastante tiempo sí pues justo justo ahí es cuando yo también vi es verdad que no llevo tanto tiempo en el mercado como tú pero también vi que lo que mola y lo que se va a llevar y lo que se lleva es el concepto es lo que te hace ser diferente claro ya no se llevaba barbería bueno siempre se lleva la barbería clásica nunca va a salir de moda claro porque al final también tiene su público pero sí que es verdad que ya no se llevaba pues simplemente montar una silla y poner un espejo exacto y él él como surgió el skills donde estamos ahora porque claro nosotros yo no vi no no he visitado tu otra barbería muy mal pero esta es la segunda vez que estoy aquí y la verdad es que es brutal tanto la decoración como el sitio y yo creo que aquí el concepto ha cambiado un poco no al menos me transmiten una imagen más premium sí bueno y más madurada bueno nosotros somos fielos al concepto de skill no para nosotros la marca skills tiene 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 mucha alma y la marca skills ha evolucionado a la misma vez que ha evolucionado su target hace siete años las personas que consumían zapatillas y ropa como más premium y tal era un perfil muy diferente mucho más urbano y skills es una representación de esa evolución del mercado o sea actualmente las zapatillas han vuelto muy exclusivas todo sale prácticamente con lanzamientos y unidades limitadas la ropa se ha vuelto muy premium han empezado a emerger diseñadores e independientes la gente cada vez compra menos en inditex compra más en bueno pues en diseñadores independientes y skills puerto que es donde nos encontramos ahora surgió de ese mercado madurado de gente que se gasta 300 euros en una zapatilla gente que se mata por una camiseta de un diseñador y se ve representado un poco en el salón en las líneas que tiene mucho más elegantes mucho más finas mucho más premiums igual que ese consumidor que antes se compraba no le costaba nada encontrar unas zapatillas en cualquier tienda y ahora se mata por ellos ha vuelto todo mucho más es verdad que ahora por ejemplo para encontrar ropa diferente es súper difícil es súper limitado exacto ahí nace el concepto de la de new luxury que es como antiguamente bueno también va muy ligado al concepto del old money no la gente antes era como si querías demostrar que tenías o te gustaba la moda te gusta comprarte ropa cara siempre ibas a las mismas marcas y era un corte mucho más clásico y hoy en día es mucho más cara ropa streetwear te cuesta mucho más encontrar una camiseta exclusiva de un diseñador de ropa urbana que no ir a yo que sé a razzolaura ni comprarte por supuesto entonces nace un poco de eso que guay y cuando también es como nos van a ver muchos barberos que han montado su barbería y también quiero que este podcast pues bueno sirva un poco de inspiración de ver lo que se puede lograr vale en empezando siendo barbera y terminando como empresaria de formadora y me gustaría también que que tratáramos el tema de los empleados ok en plan cuando tú montas otro salón lo montas por necesidad porque te quedabas ya con las citas muy cerradas o simplemente te lanzas a un mercado abierto en plan no sabes lo que va a pasar no sabes de dónde vas a encontrar clientes pero necesitas ampliarte vale te refieres a este salón al nuevo vale bueno cuando abro este segundo salón es porque realmente bueno si me remonto al primero lo abrí por necesidad porque no tenía espacio en la peluquería en el salón mixto no entonces monto skills en el centro con este rollo urbano como ya te he comentado empezamos a crear una comunidad en nuestra ciudad y alrededores empezamos a tener mucho éxito y eso se traduce a que es un producto que funciona o sea skills en el momento que yo decido invertir dinero para aumentar y crecer empresarialmente es porque yo estoy invirtiendo en un producto que realmente funciona a ti te daría miedo invertir en apple no pues a mí no me dio miedo invertir en el skills y eso es muy importante o sea mi primera inversión de mi primer salón es muy diferente a la inversión que hice en este porque la inversión que hice en este salón estaba invirtiendo en un producto que funcionaba que funciona ya entonces no tuve miedo en abrir no la abrí por necesidad porque realmente cuando tienes la agenda llena subes precios y listo lo hubiese podido estar subiendo de manera loca porque nos hubiesen seguido pagando igual pero la decisión de abrir esto de aquí va muy ligado a mi carrera como formadora y segundo pues a invertir dinero en un producto que funciona y cómo es el paso de por ejemplo tú abres skills nuevo salón cómo es el paso para contratar más gente como como lo haces plan anteriormente con cuántos empleados estabas en tu primera barbería inicialmente iniciamos tres personas y yo estaba a tiempo completo y ahora cuántos sois ahora somos ocho barberos y dos peluqueras y un gran manager cuéntanos cómo se escala de tres personas a ocho que nos interesa a todos creo yo pues encontrando gente que se involucre con con tu proyecto y el no tener miedo al éxito es muy importante nosotros hemos sufrido abandonos de gente en el equipo que es muy duro de gestionar a veces sino si no entras en un mindset de estar por encima de todo eso cuesta mucho poder retomar la actividad cuando tienes así como una pérdida de compañeros porque al final también te haces muy cercano y como que dependes de esa persona en muchos muchos clientes tuyos dependen también de las citas porque al final los clientes vienen a alguien personalmente no en plan al final yo siempre voy a preferir a un barbero que a otro aunque en general me da igual que me corte el pelo pero si está el mío prefiero claro entonces aquí quizás esto sería como que lo más difícil de llevar sí pero bueno que al fin y al cabo si tú crees en tu proyecto no tienes que tener miedo no para nada si la gente sigue consumiendo tu concepto al final se va a adaptar a otro barbero y ya está exacto eso es así tampoco quiero entrar en ese mood de barbería que necesita tener una imagen de sus barberos como muy opaca para poderlo sustituir y tal porque no es mi objetivo porque hay muchas cadenas que son así no les dan protagonismo a los barberos para que no hayan este tipo de o sea lo que tienes que protagonizar es tu marca para que o sea que la gente consuma tu marca y tus barberos en mi en mi opinión son los que más tienen que crecer contigo y con la marca porque si no sé que al final sí que te van a dejar y sí que te van a dejar mal exacto yo hay un punto en mi carrera profesional que se va un compañero que se va a montar su negocio y a nivel personal lo paso muy mal vale a nivel personal porque le tenía mucho cariño y lo paso muy mal de todo eso que fue una experiencia negativa saqué algo muy positivo todo el mundo que entra en skills sea por el tiempo que sea me va a aportar algo y cuando cuando te lo tomas de esa manera pierdes el miedo a fichar a la gente sí porque al final ha estado un rato te ha aportado y lo que sea sí y eso te hace te hace como un en la mente y cuando vas a fichar a la gente fichas pensando en qué te puede aportar esa persona a la empresa lo veo muy guay y al fin eso ellos crecen tú los potencias sus habilidades a potencia sus skills y evidentemente potencias tu empresa también indirectamente eso es lo que yo veo mucho en el sector es como que la gente en redes sociales sí que se comparten cosas pero muy pocos lo comparten pero entre compañeros como que hay un feeling como que no te voy a enseñar lo que yo sé para que tú no lo hagas y esto es en plan no entiendo cómo funciona una empresa cuando los empleados entre sí esconden las técnicas y no se ayudan al final creo que es como que nos tenemos que ayudar porque si siempre va a haber alguien mejor que tú no puedes ser tú mejor que siempre va a haber alguien por encima tuyo si aunque sea en rama diferente pero siempre va a haber algo alguien por encima tuya y yo creo que no tienes por qué esconderte de eso sí pero esto es uno de casi ahora en el mercado creo que estamos más nos unimos más entre barberos pero no hay familia entre barberos yo creo que los barberos al final pues bueno algunos se hablan y tal pero muchos miran por por sí solos y no quieren hacer peña pero sí que es verdad que por ejemplo los de eeuu yo los veo mucho más unidos exacto es verdad y entonces por eso los eventos son a gran escala muchas marcas claro todo más yo creo que está cambiando eso creo que está cambiando mucho y la gente pero me acuerdo que por ejemplo hace cinco años los barberos de mi zona nosotros entre nosotros no nos hablábamos ni nos saludamos en la calle es que es muy fuerte eso cuando en realidad pues yo que sé cada uno tiene sus clientes y cada uno trabaja por su marca y cada uno va a ser consumido por un cliente diferente siempre hay gente para todo claro bueno además que para mí una de las claves del éxito es ser buena persona y eso te hace buena persona o sea el llevarte bien con la gente te hace buena persona lo malo es que hay como una tónica habitual no de que se crean como lazos en el sector pero contigo no me pasa o sea yo contigo tengo una relación como muy de iguales y realmente estamos hablando una amistad me lo paso súper bien contigo pero sí que es verdad que con el resto de relaciones profesionales que he podido tener yo o que he podido ver a nivel externo de gente que veo hay como un punto de tú estás aquí y yo estoy aquí sabes y eso no es una unión real eso eso es ser fan de del otro barbero sabes ya no es una unión colaborativa siempre siempre veo en las amistades que están surgiendo la barbería este país prácticamente en todas siempre veo como que el de arriba se está aprovechando de lo que hace el de abajo y el de abajo está encantado de estar ayudando al de arriba sabes por la posición que tienen y no se pierde ese ese foco sabes es muy difícil encontrarlo a diferencia de eeuu sí que la gente tiene una buena posición yo estoy bien posicionada tú estás bien posicionado colaboremos no eso no lo veo aquí no no aparte yo creo que es verdad que hay mucha diferencia pero la gente se lo piensa que si tú tienes más seguidores estás en un nivel si tienes menos seguidores estás en otro nivel y yo creo que tienen un concepto erróneo de fama por los seguidores y en general al final todos somos humanos y todos podemos aprender muchísimo de otra persona y en una colaboración bing 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 claro es que la clave del éxito no sé no sé no se cierne ni en los seguidores ni en lo bien que cortes ni en cómo te comuniques es un cóctel de todo de todo de todo un poco totalmente de acuerdo nos hemos ido del tema cómo se escala de tres barberos a ocho bueno en general el equipo que tiene que son ocho barberos dos feluqueras y el community manager y cómo se escala cómo cómo qué herramientas has utilizado para para llegar a ello porque por ejemplo yo me pongo en la piel de un barbero no que tiene una barbería que le está yendo bastante bien se monta otra y dice necesito más gente no tengo que sacarle rentabilidad a mi local qué herramientas utilizas para encontrar clientes aparte de bueno boca a boca queda como muy ya antiguo bueno si funciona por supuesto que funciona pero ya sí pero se termina pero eso no te hace llenar las barberías no para nada yo tengo muy claro que es lo que ha hecho llenar mis salones y han sido las redes sociales yo desde la época de facebook que es cuando yo empecé a ser barbera hasta día de hoy yo he crecido a través de redes sociales completamente a través de redes sociales completamente porque nosotros creamos un concepto creamos una marca como la expones hoy en día por supuesto no hay mejor plataforma que las redes sociales para para llevar lo que es tu concepto tu idea me acuerdo que hicimos el primer anuncio de skills hicimos el primer anuncio cuando abrimos que era súper rudimentario que si te lo enseñar ahora aparece una cinta de vhs en el cual mezclamos imágenes de biggie de mohamed ali de un cantante de rock and roll que me mola mucho y expresamos lo que era skills no decíamos que skills era hip hop que skills era baloncesto que también salía michael jordan que skills era boxeo skills era arte urbano también salía basquiat y al final de todo ponía skills es arte o sea a través de ese anuncio pegamos un boom en alrededores de nuestra ciudad y en nuestra ciudad entonces bueno nosotros creemos en nuestra marca creemos en nuestro concepto y en nuestro proyecto y estamos viendo hasta donde podamos escalar y estamos creciendo y duplicando ventas año tras año creciendo un cien por cien cada año y eso es da mucho vértigo porque también tienes que aprender a surfear esas olas cuando yo en mi experiencia me pasó que en la primera vez que nos llegó una gran oleada de clientes no supe surfear y tuvimos otra bajada pero ahí es cuando tienes que ampliar tu equipo invertir en ti nadie te prepara nadie te prepara para 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 eso está bien para duplicar ventas duplicar impuestos duplicar seguros sociales duplicar pagos a proveedores duplicar locales es duro ser responsable de ocho barberos sí mucho les como de responsable te tienes que sentir al tener tanto equipo en tu empresa son ocho barberos sí aquí hay dos puntos uno el nivel tributivo como lo tributas y como los pagos de la seguridad social son complicados porque cuando tienes un equipo grande tienes que tener una previsión de pagos importante tienes que tener educación financiera que es muy muy importante y por otra parte por otra parte está el sentimiento personal no tú tienes que sentir que eres indirectamente responsable del crecimiento como barbero de tus chicos o sea crecimiento de su carrera y que ellos se sientan bien es muy importante eso a nivel personal que ellos se sientan realizados y contentos cada día una carrera exacto es complicado porque lo enfoco yo así mi negocio porque lo podría enfocar como como una empresa normal y corriente y que los trabajadores fuesen números y tal yo tengo muy claro que el talento gana partidos pero el trabajo en equipo gana campeonatos es muy importante para mí si mi equipo no podría estar donde estoy y soy súper consciente de ello pero gracias a todos y cada uno de ellos cada uno me aporta algo en mi proyecto y tengo diferentes equipos dentro de mi equipo cuando tu empresa empieza a ser grande ya no solamente necesitas un grupo de barberos ya necesitas un equipo más grande necesitas un plan manager que se ocupe de lo que es la imagen de marca necesitas a alguien que se encargue de los números y además como tengo yo un equipo formativo también ahora mismo somos dos personas que creamos ese equipo formativo pero mi aspiración es seguir creciendo no al igual que tengo un equipo de salón es muy importante y para mí yo me siento muy responsable de todas las áreas del equipo de mi empresa al final es delegar un poquito exacto y delegar y confiar por supuesto y has hablado de la rama educativa también me interesa saber cuando en tu carrera cuando es que decides dar ese salto y cuando te ves preparada para dar formaciones cuando ves que lo necesitas ya porque yo creo que es algo que tú necesitas en plan ves que en el mercado falta y tú dices yo puedo aportar eso sí yo mi historia súper curiosa porque prácticamente todo lo que he hecho en mi carrera ha sido por por necesidad pero no necesidad económica sino por necesidad de que me lo estaba pidiendo el mercado sabe fuerte y con el tema formativo me pasó exactamente igual para allá el 2017 creo que fue me contrató el gremio de peluquería del maresma que es como bueno el conjunto de ciudades que hay alrededor de barcelona incluido también barcelona una franquicia no el gremio o sea los gremios que desde aquí les mando un saludo y gracias por no hacer nada los gremios son como organizaciones que se construyeron hace muchísimos años que luchaban por los derechos del sector vale y el gremio de peluquería y artesanos del maresma pues se dedica o se dedicaba a eso a luchar por los intereses de todos los peluqueros a nivel pues tributivo o tener que reclamar algo al gobierno lo que sea pues como un organismo más serio vale donde tú pagas una cuota anual eres asociado y tienes asesoramiento tienes actividades para hacer con ellos que yo había hecho pasarela con ellos antes de todo esto y había hecho algunos eventos también que los eventos y las pasarelas están muy bien luego lo que hagan de gestión pues creo que se ha quedado un poco anticuado todo lo que es el concepto de gremio no para allá el 2017 me envían un mensaje y me dicen que bueno que quieren organizar una una formación para los agremiados del maresma y como yo estaba muy bien posicionada en el mercado masculino en mi ciudad que querían que la primera formación de peluquería de caballeros en el gremio del maresma fuese impartida por mí yo era súper jovencita 2017 no es que haya llovido mucho pero me sentía muy joven dentro de muy muy virgen dentro del sector y fui para allá y tengo una historia súper curiosa yo recuerdo que esa semana estaba súper nerviosa y ese sentimiento todavía no lo he perdido o sea y antes de hacer una formación me siento igual de nerviosa sea una formación one to one como una formación a 50 personas y me llevé a ángel a mi pareja de modelo es casi siempre suele venir conmigo de modelo o de lo que sea ya te sabía su corte a la perfección si me lo llevé de modelo y yo pensaba a quién le voy a interesar yo sabes era mi primera formación y pensaba bueno pues llegar allí habrán cuatro peluqueras de 50 a 60 años y verán mi formación para cortar y listo me citaron a una hora en concreto en la academia y tal y cuando llego abro la puerta me encuentro a 45 personas en mi formación y eran 45 personas pero eran 45 empresarios que ya tenían sus barberías tenían unas cadenas de peluquería y había gente que estaba muy bien posicionada dentro de mi ciudad gente que actualmente los conservo como amigos pero para aquella época eran personas muy fuertes dentro del mercado no te puedes llegar a imaginar cómo di esa formación sabe imagina y las manos que súper nerviosa y bueno pues ahí fue mi primera vez al poco tiempo de hacer esa formación en la cual alucine 45 personas para estrenarte alucine alucine es más tengo fotos y se me ve súper baby ahí dando una formación y la gente muy tocha y sentada que flipé y seguidamente al poco tiempo una amiga mía que estaba trabajando para yongueras me dijo que necesitaba a alguien de nivel para dar formación de iniciación y en la academia y me lo pensé mucho la verdad porque cuando tienes un salón y tienes una mentalidad pequeña de eres un autónomo tal no sé qué ya me salían los números y me salían muy bien la verdad y pensaba o sea yo por qué me voy a calentar tengo que ir a barcelona tal no sé qué porque esta academia era en barcelona centro no era en badalona y bueno pues salir de la zona de confort siempre es muy complicado sí por supuesto y bueno gracias a su persuasión en plan este tren solo pasa una vez tal no sé qué pensé joder qué coño tío voy a hacerlo sabes y me tiré a tope y ahí empecé que yo creo a sentirme formadora de verdad que se fue al poco tiempo cuando más experiencia obtienes al final con chavales de cero si consigues ver resultados y dices hostias yo funciono claro bueno cuando cuando haces una academia de iniciación entran en juego muchos factores que te hacen crecer como persona y como y como formador piensa que los chicos de iniciación muchos vienen de otros sectores gente que viene de por ejemplo del mundo de la mecánica que se cobra muy bien gente que venía de la seguridad social de trabajar en hospitales como asistente de enfermería no sé qué pero van a estudiar barbería por su pasión porque sienten esa pasión y van a ello no entonces los tienes durante seis meses y tú tienes que afirmarles y construir algo a través de la pasión que ellos tienen no sí porque esto lo has tenido hace seis años o cinco no unos hace menos hace menos lo de cuando estaba dando formaciones allí en yunguera haría hará unos cinco cuatro o cinco años porque ahí aún no se llevaba ese trend de quiero ser barbero no porque ahora lo que la gente consume en redes sociales en tragua ser barbero es tan guay claro que no saben lo que hay detrás claro por supuesto entonces yo creo que antes era más por pasión de verdad exacto porque tú no veías lo bueno porque ahora pues yo que sea un barbero sube en las redes sociales que se viste bien tal no sé qué a lo mejor no tiene nada que ver bueno sí que tiene que ver o sea para mí para mí ser barbero es la profesión más guay que hay en el mundo para mí si supongo que trabajar desde tailandia con un ordenador y cobrando cuatro calmes o cinco calmes seguro que es mucho más guay evidentemente puede ser según lo que te guste pero sí que es verdad que en plan la gente piensa que es simplemente muy fácil porque la vida al final que transmites me refería a eso la vida que transmite en redes sociales es pues siempre lo positivo no en plan aparte todo el mundo pues es lo que enseña pero luego pues ser barbero pues conlleva muchas más responsabilidades sí bueno es un trabajo de sacrificios muchos sacrificios y eso tiene su parte buena y tiene su parte mala tienes bueno para mí yo me considero una artista porque soy así y los barberos somos así somos artistas y yo vivo de mi arte me entiendes hay muy pocos artistas que puedan decir a día de hoy que viven de su arte otra cosa es cuando caes en la monotonía y sólo cortas y llegas al salón y pierdes el propósito y pierdes la pasión eso ya es otra cosa pero si tú te mantienes motivado con pasión bien formado y con ese foco siempre bien puesto acabas dándote cuenta que es una de las mejores profesiones del mundo dedicarte a lo que tú quieres a lo que a ti te gusta eso ya es de putísima madre y yo pienso también que los que pierden la pasión muchas veces es por falta de formación si se quedan muy estancados y como siempre es repetitivo no te sales ya ni pretendes a conseguir lo mismo que tiene otro exacto y al final dicen no no si yo mi degradado me lo sé marcar de cero bien difuminado ya ya pero que hay mucho más allá de piensa que cuando tú trabajas en tu salón y a tus clientes le gusta tu servicio tú llegas a un tope sabes y ese tope es un techo que tú lo miras desde abajo y no ves oportunidad de poder crecer más qué pasa cuando te formas y qué pasa cuando empiezas a trabajar en tu futuro que ese techo se abre y tú puedes subir hacia arriba no eso es lo que le pasa a mucha gente a muchos barberos que se acaban convirtiendo en robots por así decirlo que no quieren romper ese techo porque les da miedo lo que hay arriba porque es mucho más fácil estar abajo que romper ese techo pero claro cuando lo rompes se abre un abanico de posibilidades lo que es salir un poco de tu zona de confort es difícil y da miedo es verdad y pero perdona la única herramienta que existe a día de hoy para romper ese techo es la formación por supuesto la única de hecho yo me he formado mucho por lo que es profesionales del sector porque yo tuve mi educación era de grado medio ya que estudié hace mucho tiempo y en aquel entonces no existían no se potenciaban tanto las academias no llegaban tan fácil al educación privada no te refieres que no llegaba no llegaba no llegaba pero no existían redes sociales no era tan potente y de hecho no invertían tanto dinero como se invierte ahora para darse a conocer entonces yo me tuve que formar luego aparte pues a los profesionales que a mí me gustaban yo decía yo quiero conocer este estilo y yo recuerdo que siempre que iba a una formación y luego volvía a mi salón era como un buff de emociones y decir es que ahora me siento más pro los clientes lo notaban mis trabajos mejoraban un montón y ya como que ya salía de la monotonía de siempre cortar igual siempre todo lo mismo pero simplemente porque ya tú querías no era porque ese formador que te que te tuvo ese día te te ayudó a romper ese techo que estaba diciendo yo y eso es muy guay y eso sólo te lo puede aportar la formación el conocimiento me mola y ahora pues hablando del tema de la formación y que tú también me comentaste que en tu equipo vosotros tenéis tienes más formadores en tu equipo porque también en skills la novedad es que tenéis una academia hacéis algo tipo de iniciación puede ser y también bueno hace cursos privados que eso también lo he visto pero también tenéis para los chavales de iniciación exacto tenemos una academia de iniciación que también la construimos por pasión porque empecé a construir mi equipo educativo y bueno contraté a uri uri dentro dentro del equipo es un chico que también tiene mucha pasión por el sector y por educar y empezamos como bueno nuestra idea era enfocarnos a los profesionales porque teníamos demanda pero luego nos acabamos dando cuenta de que la educación de iniciación es una mierda lo que había alrededor de aquí no entonces por necesidad también empezamos con el proyecto de iniciación y actualmente estamos formando hacemos una o dos promociones al año solo de iniciación de cuantos con google hacemos de cuatro lo podemos extender a cinco si el grupo lo quiere se puede extender un mes más son grupos súper reducidos pero muy reducidos porque creemos en una educación en específico que es bueno pues más cercana tenemos una manera de enseñar muy muy individual y a la misma vez trabajamos para los profesionales dentro de skills lab damos formación a profesionales a grupos desde 10 a 20 personas dependiendo de lo que consigamos llenar la sala y luego hacemos formaciones one to one y eso para nosotros es como nuestro proyecto nuestro bebé que empezó hace un año y medio más o menos y con el que estamos luchando porque la barbería al fin y al cabo ya sale es una marca que la gente consume y a la gente le gusta venir a cortarse a skills pero otro otro proyecto siempre motiva y también si le pones cariño y gana claro de más todavía pues a mí me gustaría también el que me des un poquito de tu opinión sobre cómo ves la formación actual en el día de hoy en la formación que se vende ahora en el mercado yo veo por ejemplo que la gente lo que hace es que llegan a sus cinco mil seis mil seguidores y da igual si eres formador o no lanzas una formación y yo creo que hay como no podría decir que es como el impostores no 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 puedo decir que hay intrusismo porque bueno al final pues la gente consume lo que quiere pero yo sí que creo que hay un poco de gente que está formando por moda sí sí porque es como que antes los formadores antes eran los que más los que tenían seguidores entonces yo creo que el concepto que tiene la gente si tengo seguidores voy a ser formador no tiene no tiene por qué no tiene por qué puede ser formador sin tener seguidores como empecé yo efectivamente si es si lo haces por pasión y al final sabes hacerlo vas a tener tu cliente si tenga seguidores o no tenga seguidores sí que es verdad que las redes sociales ayudan a repercutir y ayudan a encontrar gente para que te consuman pero no aquí hay una parte que es buena y mala mala porque porque al fin y al cabo cuando hay tanto intrusismo laboral el sector se denigra un poco no entonces cuando empiezan a emerger formadores regulares o formadores que no tienen mucho que aportar al sector o personas con un perfil más bien bajo como como lo que estás comentando la gente que nos dedicamos a la formación pues se nos acaba denigrando un poco porque no se ve algo tan especial no pero hay una parte que es muy buena que es lo que les lleva a sus chicos a o chicas a querer ser formadores no y a emerger con pocos seguidores o peor aún con poco conocimiento vale para formar es una cosa muy buena que es la motivación lo el vehículo que les lleva a hacer eso significa que los que llevamos muchos años en el sector estamos haciendo las cosas bien sabes y a la gente ya le empieza a molar ser barbero para mí es como el trabajo que has hecho tú en redes sociales o sea para mí eres una de las personas en el país que mejor ha posicionado la barbería pero no por por no porque sí o por tus seguidores no sino porque tú has sido de los primeros barberos de habla hispana creo considero yo en utilizar el amplificador de las redes sociales y llegar a un público que no es cien por cien barbero o sea llegar a diferentes públicos y que la gente que no es barbera o que no se dedica a esto ve lo guay que es ser barbero de hecho mis primeros seguidores no eran barberos en plan sí que había mucha gente que se dedicaba a la barbería pero la mayoría eran ya sí eran personas pero es que además esas personas que luego se han podido hacer barberos con los años o lo que sea muchos me mandan mensajes llegaron 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 al mundo gracias gracias a ti y a mí eso es súper guay incluso los chicos jóvenes que actualmente consumen mi marca vale y que vienen a la barbería se han vuelto exquisitos con el servicio que ahí es donde yo me estoy posicionada en el mercado a dar un servicio premium son jóvenes y pagan un servicio premium porque consumen contenido como el tuyo y ellos han aprendido el valor el valor del servicio que se dan una barbería y el por qué porque están viendo una persona que está explicando lo que hay detrás de cortar con una tijera y luego también totalmente de acuerdo contigo en esto luego también creaste una generación de chicos que luchan por ser alguien dentro de las redes sociales y sobre todo en los barberos porque han visto que es posible exacto o sea y empezarán a salir me sabe mal decirlo pero minicopias tuyas trabajando en redes sociales como trabajas tú porque te ven como un objetivo o te ven como bueno no como un objetivo pero sí como algo que se puede llegar ahí creo que al principio todos tienen que tomarse esa referencia de alguien de que quiero ser como él para tener esa motivación y coger esa disciplina exacto y el vehículo de las redes sociales es muy bueno porque los objetivos son de muchas maneras pero uno de ellos es medible o sea un objetivo medible es un objetivo que en el que tú quieres ser mejor barbero o quieres ser el mejor barbero hay uno de los uno ese objetivo tiene subobjetivos y hay un subobjetivo que es medible y la medición se puede hacer a través de redes sociales entonces es un buen vehículo eso es una manera muy muy fácil de darte a conocer dar a conocer tu trabajo y ver tus números y ver si estás llegando a gente o si a la gente le gusta lo que hace es un objetivo medible ahora mismo yo creo que al final alguien que no está aprovechando esa oportunidad de las redes sociales que es totalmente gratuita está perdiendo su mejor arma sí sí porque es muy muy fácil para ti en el tema de la formación y la formación actual que hay en el mercado qué es lo que te faltaría en plan tú ves lo que están lo que están ofreciendo los profesionales y tal y como por tu parte qué es lo que te faltaría yo en mi caso creo que todo lo que hemos hablado hoy porque claro tú eres la primera invitada y básicamente yo te invitado porque el concepto de empresa que tú transmites de marca personal como bueno marca de tu negocio de skills es algo muy llamativo es algo que hacen muy pocos es alguien o sea la poca persona puede desarrollar ese tema y enseñarse como profesional en ese sector aparte de ser barbera formadora y tal pero el tema de la empresa quizás sí lo que nos está enseñando las formaciones actualmente es la verdad y para mí sí para mí es lo más importante de todo y es que tú cuando eres un barbero que está bien posicionado y das una formación la gente te compra porque quiere ser como tú sí por supuesto vale tú no no digo tú si no va a decir cuáles son las claves para llegar a ser como yo no en el caso yo si es una formación convencional de un día por decirte algo yo no puedo enseñar cómo he llegado a ser lo que soy ahora en un día no te da tiempo ni de no y eso es el llegar a ser lo que soy ahora hay un conjunto de muchos factores de educación financiera de gestión de redes sociales de tener una mentalidad ganadora que es muy difícil de construir y nadie te enseña el colegio no te enseñan a ser un ganador no para nada te enseñan a ser de todo menos te enseñan a ser un borrego pero no un ganador muy diferente y creo que es lo que lo que hace falta hoy en día hace falta profesionales que estén más especializados en el campo y que puedan ofrecer una educación financiera de gestión de equipos de gestión personal del tiempo de cómo crecer a nivel empresarial de cómo utilizar las herramientas de redes sociales creo que muchos chicos que van a las formaciones y son súper técnicos pero siguen cobrando 10 euritos claro tú vas a una formación te enseñan a cortar pero vale con eso sólo con eso no vas a llegar a ser una persona que tenga una gran marca personal porque el talento por sí solo no llega a ningún lado tú vas a una formación a que te enseñen a cortar o que te enseñen las últimas técnicas o lo que sea y si te llevas esas buenas técnicas que aumentan tu talento por supuesto pero el talento solo no llega a ninguna parte bien vienes motivado y todo al salón trabajas bien todo bien pero a la semana como no ves resultado porque al final somos artistas no es tal pero el dinero es una parte muy importante muy importante y es la que te hace sentir como yo valgo sí pero el talento no te va a salvar de una mala gestión de tu negocio o no te va a servir más allá de llenar las agendas el talento ya te he dicho es muy limitante el talento de verdad el talento real se mide en los momentos difíciles y nadie te enseña a luchar en los momentos difíciles es lo más complicado eh tomar la decisión correcta estás en saber tomarla estás en un momento de tu carrera en el cual tienes la agenda súper llena tienes muchos clientes y tienes un equipo de cinco personas pero no tienes gestión de equipo y cuando empieza una revolución interna dentro de tu equipo como lo gestionas muy curioso empiezas a facturar que no quiero dar cifras pero empiezas a facturar más de equis anual aquí en españa entras en una zona que se llama la zona de la muerte ahí es donde verdaderamente tiene que verse tu talento como te defiendes ahí de cómo sales de esa zona qué herramientas tienes alguien te las ha enseñado pagas para que te las enseñe no verdad y es muy importante es súper importante el tema de bueno en general de la educación financiera pero y aparte que tengas un buen asesor exacto es muy importante importante y todo eso lamentablemente en una academia de barbería no te lo enseñan no no te lo enseñan no te enseñan a ser buen empresario o a gestionar a un equipo porque en general montar una barbería por montar como negocio es muy fácil claro y ya está a tu gusto el dinero que tengas lo inviertes pero de ahí hay que funcione exacto nosotros todas las decisiones que hemos tomado en skills todas desde abrir nuestro primer local hasta día de hoy que tenemos proyectos muy grandes detrás nuestro todo ha sido muy medido y muy estudiado y eso no te lo enseñan en ninguna academia no te enseñan a elegir el producto correcto acorde a tu target por ejemplo no te enseñan a hacer un estudio de mercado no te enseñan a hacer muchísimas cosas y eso creo que es algo que actualmente en el panorama nacional formativo creo que hay un agujero negro pero yo estoy súper de acuerdo contigo porque al final ya te digo por eso existen tantas barberías chiquitinas que al final es un autoempleo lo único que consiguen es un autoempleo por eso era tan curioso hablar contigo porque tú lo llamas una empresa el primer capítulo del podcast aparte de aparte de aprovecharme bueno de contar lo de las empresas y bueno tu crecimiento y tal quería aprovecharlo un poco para para hablar sobre un temita así muy interesante que hay por ahí que es essentials tour pues essentials tour es precisamente lo que estábamos hablando hace un rato es la clave del éxito si esto es algo que nos hemos unido no en colaboración para para poder rellenar esos agujeros negros que hay en el mercado de la formación sí bueno gor y yo nos nos hemos unido por por una necesidad realmente como todo en mi carrera por una necesidad que nosotros por la necesidad vemos que en el mercado hay esa necesidad hay esa necesidad de hacer algo diferente y de aportar valor a lo que es el mercado de la formación porque para mí en en españa está decayendo y básicamente por eso porque las formaciones españolas no dan herramientas creo que no es algo que porque por ejemplo ya os vamos a dar como un adelanto de que aparte de una formación por supuesto de cortes de cabello obvio a nivel súper profesional vamos a completarlo con el crecimiento empresarial y también el tema de las redes sociales porque yo actualmente creo que en el mercado al final por ejemplo si alguien se dedica a las redes sociales pero no tiene esa herramienta de crecimiento empresarial no sabe cómo manejar ese income de clientes de cómo subir los precios de cómo crear un equipo de cómo delegar de bueno un montón de cosas más que es lo que conlleva tener ocho barberos no por ejemplo si no sabe hacerlo al final sí que se está aprovechando por un lado pero lo está perdiendo por otro y lo único que hace es llenarse la agenda y ni siquiera sabe escalar su precio o sea subirlo ni sabe efectivamente igual que yo creo que si sabes gestionar tu empresa pero no sabes utilizar las redes sociales tienes que te va a pasar lo mismo al final vas a tener carencias yo creo que esenciales abarca los tres puntos clave para ser un barbero de alto rendimiento barbero con mucho éxito o una persona que que consigue tener un objetivo de crecimiento de real crecimiento y de poder facturar y poder crecer económicamente y posicionarse socialmente o sea essentials abarca esos tres puntos punto número uno es la formación a nivel de corte de técnicas de nuevas tendencias que tanto tú como yo estamos muy bien formados y actualizados para poder ofrecerle al mercado eso o sea punto número uno exacto y sobre todo ligado a poder hacer trabajos reales dentro del salón o sea no va a ser algo que digamos os vamos a enseñar a hacer un corte de 1700 filigranas que puedas cortar tal pero que luego en el salón no lo puedes hacer no se va a ser una formación que si un corte no lo practicas después de una formación en un mes exacto ya lo has perdido vamos a dar una formación técnica real que se puede hacer en el salón incluso con tips para que se ajusten a los tiempos de salón que es muy importante porque yo subirme a un escenario y hacer un corte de dos horas y son cosas muy diferentes exacto y que tú lo puedas trasladar al salón es muy complicado entonces ahí vamos a dar herramientas para poder pulir eso essentials también es crecimiento en redes sociales como tú bien dices y yo puedo dar fe de ello porque yo lo he vivido he crecido con las redes sociales y eso es un vehículo que te ayuda a dirigirte a tu propósito o a tu objetivo y luego lo que es a nivel empresarial pero ya no solamente si eres una persona que tiene un negocio si eres una persona que actualmente estás trabajando en un equipo o eres una persona que estás empezando y quieres que se te tenga en cuenta en equipos o incluso que alguna gran marca te quiera fichar para 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 tener un no sé un objetivo o un proyecto más grande que trabajar en una barbería pequeña esta formación te complementa mucho en eso porque vamos a trabajar lo que es el rendimiento empresarial evidentemente pero además el potenciar tu carrera de manera individual eso está muy guay también yo creo que esta es la formación más completa del mercado español hemos trabajado un montón en ello y aparte también quiero comunicaros que es lo que hablamos antes con sonia que cuando vas a una formación de un día lo que no puedes pretender en un día es convertirte mío en ella por ejemplo a nivel empresarial redes sociales cortes no puedes pretender de necesitas más días para asimilar con esta información conceptos no y sentirte sentir eso no al final también es como que tener ese networking coger esa vibra no y bueno pues ya creo que vamos a hacer el anuncio no de que es una formación de tres días la que vamos a sacar y bueno aún no vamos a decir la ciudad yo creo que la ciudad ya la decimos en el webinar si no lo anunciamos ahí y bueno yo creo que esto es todo muchas gracias por venir a mi podcast vosotros si os ha gustado seguirme porque voy a intentar sacar un podcast semanalmente muchas gracias a todos gracias por escucharme por verme se está riendo pero vamos a estar en spotify youtube instagram en todos los sitios así que nada nos vemos en el siguiente capítulo chao